es un poco molesto supongo que lo puedo playar a este vale alguien me explica gunplank por qué solamente había un guard en alguna de esta zona por eso no se vio pusheando uuuh no hay un guard wow pues nada por eso armor pen engraves está bien porque apretas qr thunderlord y matas a quien quieras puede ser split and outlane veis dónde está está no está ni en dragón está fuera de dragón what eso es un bug no solo puede ser un bug no la verdad es que me encanta graves tío el daño que tiene es absurdo me mata todo el mundo de los hits vamos a tirar a la redentina de liger me han tirado a la redentina de liger lo tengo para mana para erre vale dios dame mana para erre por favor me ha tirado a la redentina de liger me voy a matar ese ni de casualidad vale no está mal buena partida de grave dentro que cabe si tuviera mana para uplayar a river estaría muy bien pero Oh, sí, sí F***ing oom, mis amigos No estaría nada mal Elite en este también ¿Qué coño iré por esto? Elite en ataque speed me irá súper súper bien para hacer duelo a la gente Tenemos como el equipo más rápido a la hora de hacer Nashor del mundo Tenemos Graves, tenemos Gunplank Vale No es malo Ha sido un 2 para 2, jugados son muy mal así que tampoco me importa mucho No, Graves no necesita Lifesteal En plan depende de que build te hagas, en esta build no hace falta Lifesteal Voy a una build básicamente de Armor Pen Heavy Hay veces que sí hace falta Lifesteal, hay veces que no Por eso no hace falta Lifesteal con Graves Por eso no hace falta Lifesteal con Graves Pues simplemente vienes y te haces 1 contra 3 Vienes y te haces 1 contra 3 Vale. Repor Graves? Pensaba que me venían a decir The poor Graves scripting, podría haber estado bien Tío, es que partida más frustrante Tío Vale Vamos a mutear a estos tontos Y carrilearles, es lo único que podemos hacer Este useless jungler Os va a carrilear como todas las partidas Y casa Dean Casa, com Acá ha cancelado este TP No me lo creo Vale ¿Por qué coño ha cancelado este TP? Ah, yo voy a hacer power farming Carrilear esta partida Es lo mejor que voy a hacer, la verdad Team Coming friend Tienes que ex drinker Ah, vale, tienes que ex drinker Let's go Let's go Let's go Oh my god, legs Oh no 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 Oh Le faltaba un segundo al NAR para convertirse en mega Me cago en la puta, habría sido una doble Ahora vamos a ir a por Malmortius Que tendré mi armor pen Merks me hacen falta Merks es como un sí o sí Esta la puedo enganchar aquí pasando por el río I got no Hey Hello, I'm Graves Te tiro Q y mueres Ja 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 Voy a cobrar de pushar esto ya que estamos Mientras mi equipo se hace mi jungla Me tomas el pelo, tío En serio Me tomas el pelo Otra vez estás en bot lane Ya sabía que iba a venir No 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 tiene mucho sentido lo que están haciendo En plan Cero sentido En plan Jean está En bot lane Cuando el dragón anciano está up No hay ningún minion que limpiar Y aún así está ahí Probablemente el primero, no yo Pero bueno Don't give a fuck Oh my god Oh my god Oh my god Worth Worth And No, es que no se tiene ulti o no tiene ulti Vale, dentro del Kavion esta mal, me he contado el Tryndamere No se si podria haber jugado eso de alguna forma diferente Tampoco tenia wars ahí para hacer nada Creo que estoy teniendo un montón de presión en esta partida en todas las lineas Pero no estoy consiguiendo muchos kills en ningún lado No me lo grabes cabrón Dios, blitz Malo eres tío Joder No me lo creo tío Dios Otra partida con dos dragones de fuego en el equipo enemigo Me cago en mi puta vida tío No hay mucho nada que hacer aquí Bueno se te la ha dado uno por uno He smiteado el minion para que mi Q pudiera llegar pero igualmente eso no ha sido worth para nada con la double kill que le hemos dado Vale No está mal Vamos a comprarnos esto Armor no iría nada mal aun así probablemente vaya a ir a por Que se yo A por Yomu Algo más extraño No me iría nada mal Esta partida estamos jugando muy bien pero Le saco 40 de farma Es una lastima que nuestro Jack sea así de gilipollas Ah esos dos dragones de fuego en plan la partida está muy buen spot menos por esos dos dragones de fuego Los cuales son un lucky Podría haber matado a todos ahí Podría haber matado a todos ahí Si hubiera venido Annie directamente podríamos haberlos matado a todos Combearlos y matarlos Soy una puta leyenda con lesión No le he dado tiempo ni a tirarle la ulti No sabes jugarle sin Me dijeron un día Vale Not bad Aún así va a ser complicado en esta partida Por lo menos estamos dando espectáculo no? No hacemos eso a nuestro favor Complicado le sin tío Por lo correctamente Vale No contabas con eso señorita le blanc No contabas con el one shot de la R de le sin Julio Vale No sabía si tenía R o no tenía R Que puta tio Vale ¡Vamos Annie! ¡Vamos Annie! ¿Están aquí también? Oh, pero aquí sí está Vale, estamos a Jax, creo que Bueno, buenas a todos Este ha sido el primer vídeo que subo de este estilo Simplemente recopilando como los highlights del stream Y bueno, creo que es, no sé, por lo menos divertido Probablemente no aprendáis mucho de este estilo de vídeos Pero por lo menos, por lo menos, los que os hayáis perdido el stream Podréis echarle un vistacico y coger como lo que vendrían a ser los mejores momentos Yo creo que cabe pasar un buen rato No sé si os gustará tanto como el otro estilo de vídeos Pero bueno, hacedmelo saber en los comentarios Decidme si os gusta mucho, si queréis otro vídeo de este mismo estilo Y tengo una segunda parte preparada que la subiré Si veo que todo esto recibe un buen feedback Y bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo Saludos, nos vemos mañana en el stream como cada día Y sí ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!